Y porque julio es el mes de la fuerte liquidación de los lentes de sol, te mandamos a la óptica Estela Hinchuk, porque allí tiene descuentos hasta el 70%. Ese par de lentes que por ahí te parecía demasiado caro, bueno, ahora la óptica Estela Hinchuk te lo podés comprar con hasta un 70% de descuento. Pasa por cualquiera de las cuatro casas que tiene la óptica Montevideo o la quinta que tiene abierta en Punta del Este todo el año. No dejen pasar esta oportunidad. Hablando de cifras, de datos, de cuántas deshabitadas, de cuántas... Vos que estás vinculado a Hinchuk, Agustín, ¿hay algún dato que se haya podido cotejar de alguna frase o máxima que haya dado alguna autoridad? Sí, en realidad lo que hicimos fue analizar una frase que dijo Fernando Pereira, sabemos que es el máximo representante del PIT-CNT. El presidente del PIT-CNT, sí. El presidente, exactamente. Y es lo que decía un poco que 80.000 viviendas que tiene Uruguay están deshabitadas. ¿Verdad o mentira? Es falso. ¿Por qué? A ver. Por lo que nos dio nuestra metodología. Pues yo le voy a empezar a desglosar un poquito, ¿no? Entre lo que son las viviendas que están ocupadas y las viviendas que están desocupadas. Cuando hablamos en realidad de viviendas desocupadas, nos da que son... Todos estos datos que voy a decir son del censo del 2011, que es el dato que tenemos como de alguna manera... El más fresco, digamos. Exacto. Que son 253.000 viviendas, aproximadamente. Eso, perdón. En todo el país. ¿Viviendas qué ocupadas? Viviendas desocupadas. Desocupadas, 250.000. O sea, que tienen residentes. Sí. O sea, estamos hablando de un millón 120.000, ¿no? Que son... Que tienen... Sí, presentes. Sí, familias adentro. Exactamente, están ocupadas. Ahora, dentro de las desocupadas hay 253.000 viviendas. Ahora, dentro de ellas lo que hay es una particularidad, porque está, por ejemplo, el uso temporal. Las casas de verano se usan a veces, se va, se viene. Son más o menos unas 134.000 viviendas. Que ahí ya no entrarían en... No entrarían. No tendrían esa disponibilidad, digamos, a la que estamos haciendo referencia. Exacto. Para alquilar o para vender hay 37.400 viviendas, aproximadamente. Esto, los números redondos los pueden ver en la página del Cheque. También quedan afuera, porque en realidad no es que están desocupadas ni por especulación ni por nada. Están ofreciéndose al mercado. Exacto. Después están las que están para alquilar o vender. Que, perdón, porque son las que acabo de decir. Sí, sí, sí. Bien, ahora vamos con... ¿Cuántas dijiste esas? 37.000. Esas son 37.000, casi 37.400 casas aproximadamente. 37.000 y un Porsche, pensando en las casas de verano. Después están las en construcción o reparación, que son 21.000. 21.087. ¿Nos vamos quedando con cuántas, entonces? Y después nos quedarían las que son ruinosas, destruidas o inhabitables, que eso nos da 11.100 y poco, y monedas son las que están en esa situación. Ahora, las que nos faltan, en este caso... No hay ningún capítulo que sea las que tienen dueño, pero están ahí cerradas. Están las viviendas que son vacantes, que en realidad no comprenden ninguna de las clasificaciones anteriores, ni cuentan con residentes habituales al momento de la encuesta. ¿Son privadas? ¿Son de propiedad privada? Ya sea por motivos legales o por voluntad de los propietarios. Y estas casas, esto es decir, el número redondo, son 42.716 casas. ¿Está bien? O sea, el número, quiero decir, no es... ¿En Montevideo o en todo el país? En todo el país. Estamos hablando de todo el país. De todo el país. Porque estábamos diciendo 46.000 en Montevideo. Estamos hablando de 42.000. Lo que hay también es un estudio en Montevideo que se hizo en los municipios B y C, que eso fue algo que hizo la Defensoría del Vecino, que dio algo así como 339 viviendas que estaban en ese momento deshabitadas. Ese fue un poco el relevamiento que hizo con Facultad de Arquitectura, si no estoy mal, y otra organización. Lo que sí, no son 80.000 viviendas. Eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Igual, 40 y pico de mil en el país, ¿no es un poco mucho también? ¿Para estar desocupadas? Y no existe la categoría de deshabitadas. Ese es un punto también que a veces se usa cuando leemos las noticias. Está deshabitada. Bueno, no. Ya como vimos, hay como... Sí, son seis categorías dentro de lo que son las viviendas desocupadas. Entonces estaría bueno, capaz que ver, ¿no? Otro aspecto. Ya lo dijo el mismo presidente de Beltrame, si no estoy mal, el presidente de la Agencia Nacional de Viviendas, que dijo que había fallado el plan social que iba a ser... que son las viviendas que vimos, ¿no? Ese boom de la construcción durante estos años, porque en realidad no tuvo... Esta nota salió en brecha el año pasado. No tuvo su objetivo, su público objetivo, que eran viviendas sociales. Terminaron las clases medias y altas, con lo cual... Sí, sí, por los costos, exactamente. Por los costos, o sea... Bueno, porque eso lo mencionamos al principio del programa, ¿no? Pero estoy haciendo un boom de inmobiliario en esas zonas que no se daba desde los años 50, ¿no? Señores, tenemos que despedirnos. A mí me gustaría alguna reflexión final de los invitados, Edil. Sí, no, un criterio para tomar es qué se hacen con las viviendas deshabitadas, porque hemos estado hablando de cuántas viviendas hay, de qué nivel son, de dónde son, pero lo que no se trató es qué se hacen con esas viviendas deshabitadas. Una de las cosas que lo hace el Mides es que a través de la gente de asentamiento, de esos lugares, les permiten a través de un relacionamiento directo con la agencia ocupar determinadas viviendas. La pregunta es, la policía, los agentes policiales y militares, que muchas veces viven en los asentamientos, que comparten la vivienda muchas veces con delincuentes, que viven en esos lugares, esas personas tienen que ir a sorteo. La pregunta es, ¿por qué no aplicar un criterio similar al que tiene el Mides para la gente de este tipo a través del Ministerio del Interior con un acuerdo, un convenio como lo tiene el Mides con el Ministerio de Vivienda y la Agencia de Vivienda para permitir realojar a esas personas que son agentes policiales o militares que viven en esos lugares para que ocupen estas viviendas que están desocupadas? Sí, la vivienda policial es un tema también en el DBI hace rato, ¿no? Que hay que buscarle una solución. Y creo que todas esas viviendas que ya sabemos están deshabitadas, una de las formas de buscar solución a eso, aparte de los sorteos y los sistemas que tiene la Agencia de Vivienda, acordarse que el Ministerio y que el Mides tiene un sistema de realojo para los particulares, habría que buscar un sistema de realojo para los agentes policiales que viven en una situación similar y también aplicar el mismo criterio para que puedan ocupar esos lugares que creo que también es importante ese tipo de gente que son militares y policías que no encuentran solución porque muchas veces no cumplen con los requisitos para poder entrar en un sorteo y esa gente termina viviendo allá cuando en realidad esa gente es la que mantiene la seguridad en el país y la tenemos radiada en esos lugares cuando en realidad lo que hay que buscar es un lugar adecuado y digno para que esa gente pueda cumplir su función. Miguel de Rucco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Alguna reflexión final? Yo sé que en el caso puntual de ustedes están a la espera ahora de alguna reacción ya les dijeron que entonces iba a regresar el tema en el complejo de 2018. Sí, 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 nos comunicaron bueno, esperemos que sea breve que sea lo más sensata posible que se adecue al barrio a lo que son los requerimientos del barrio de las personas que viven en el barrio y bueno, tener solución para toda esa cantidad de gente que salimos en la tele ha venido a la comisión a pedir solución habitacional que no han sido menos de 200 a 300 personas. O sea que seguro que hay familias que quieren estar allí por más que les parezca menos, más decorosas, necesitan techo y estarían felices de entrar allí. Nosotros tenemos dentro del complejo familias que viven tres familias en una casa por no tener acceso a una vivienda que está deshabitada. Imagino por supuesto que el complejo de CH28 no es el único que enfrenta estas realidades así que seguramente lo que se pueda resolver allí también puede servir antecedente para futuras situaciones. Esperemos que sí. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. A todos ustedes también. Muchísimas gracias. Chau, chau. Será mejor que aprendas a vivir